¿Qué es Clinical Key? Utiliza un motor de búsqueda inteligente que se basa fundamentalmente en el funcionamiento de la búsqueda mediante frases en lenguaje natural. Para utilizar este recurso hay que registrarse, como podemos ver aquí, pero además si tenemos las credenciales globales del SEVIER nos pueden servir, por ejemplo las que usamos para Mendeley. Preferentemente está recomendado el uso de esta plataforma en el navegador Chrome. La búsqueda. Podemos ver la búsqueda desde la pantalla de inicio, donde podemos poner nuestras palabras clave o también podemos hacer, como la mayoría de las plataformas electrónicas, explorar los recursos. Vemos que en esta plataforma podemos recuperar libros, podemos recuperar imágenes y podemos recuperar vídeos. Por ejemplo, nos vamos a inicio y vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, linfocitos B piel. Y damos a buscar. Una vez que realizamos la búsqueda, podemos ver los filtros por contenido o por especialidades, de forma que podemos quedarnos con los que nos interese. Por ejemplo, si usamos las imágenes y nos quedamos con ellas, vamos a coger por ejemplo esta, es muy interesante que estas imágenes podemos descargarlas y añadirlas a una presentación. Aquí tengo yo dos presentaciones hechas, por ejemplo, el trabajo de dermatología, puedo añadir esta imagen a ese trabajo que estoy haciendo. Y puedo verlo después, todas las imágenes que yo he ido añadiendo y luego esto yo lo puedo descargar en un formato de PowerPoint. Esto es muy interesante. Todas estas imágenes están libres de derecho de autor, por lo tanto se pueden usar perfectamente. Como hemos dicho al principio, buscamos por frases, en lenguaje natural. Podemos hacer las búsquedas sin encomillar, pero si usamos las comillas son mucho más efectivas y más ajustadas a lo que estamos buscando. Por ejemplo, ponemos tratamiento del cáncer de piel y lo entrecomillamos y va a buscar exactamente esas palabras. Por eso también, normalmente, los resultados son menores. Aquí tenemos tres libros y las especialidades. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda solamente en vídeos. Como hay menos recursos vídeos, pues la búsqueda debe tender siempre a ser un poquito más general. Por ejemplo, vamos a buscar piel y aquí tenemos los vídeos que obtenemos, que son tres, pero también esto es interesante porque nos ofrece además los libros y las imágenes. Si queremos, de todas maneras, explorar los recursos y conocer todos los libros que hay en la plataforma, pues aquí los podemos ver. Podemos, por ejemplo, quedarnos solos con los de fisiología y ver cuáles son los documentos o libros que incluye de fisiología. Igualmente, pues podemos buscar solamente imágenes, por ejemplo, ver, esto serían todas las imágenes y los distintos documentos donde están incluidos. Si nos vamos a inicio, podríamos buscar en imágenes y, por ejemplo, buscar trastornos del ser. Y entonces, pues, obtendríamos solo las imágenes y lo que es muy interesante es que, por ejemplo, podemos ver en qué documento, por ejemplo, esta imagen, pues está, si pinchamos aquí, podemos ver que está en introducción a la medicina clínica y podemos ver esa imagen en la fuente. Y nos lleva directamente al documento donde está incluido. Llamar vuestra atención que aquí, estas son las distintas partes de este documento, esta especie de que permite copiar los enlaces. Bueno, ¿qué es el Bookshelf? Bueno, pues el Bookshelf es como si fuera una estantería con nuestros documentos que, además, nos permite hacer una serie de operaciones. Que lo tenemos aquí, le damos a abrir Bookshelf y lo que nos va a permitir desde la estantería es resaltar el texto. Podemos, por ejemplo, crear lo que se conoce como Flashcards, que es para una especie de tarjetas con preguntas-respuestas que podemos, bueno, para trabajar los contenidos. Por ejemplo, vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar un libro, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, un documento sobre hiperactividad. Y le damos a buscar. ¿Vale? Y ahora imaginamos, pues, que nos interesa, pues, yo que sé, este mismo, el de Nelson, tratado de pediatría. Vale, pinchamos en él. A ver si sale. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle aquí otra vez. Bueno, le damos aquí. Bueno, por ejemplo, este libro que acabamos de recuperar lo queremos abrir en la Bookshelf. Sería la estantería. Le decimos abrir. Vale, y le decimos aquí continuar con la lectura y lo abrimos. Vale, pues, ahora nosotros, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de contenido. Pues, nosotros podríamos ir a cualquier parte del documento. Por ejemplo, aquí, al capítulo 34 o al que nos interese. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos resaltar el texto. Para resaltar el texto, tenemos aquí la herramienta. Y podemos, pues, seleccionar una parte que nos interese. Por ejemplo, bueno, con este icono lo podríamos compartir con otro usuario. Yo voy a usar el amarillo y lo tendríamos ahí resaltado. También es muy interesante, bueno, aquí, por ejemplo, también tendríamos, aquí tenemos marcadores rápidos, pero aquí también tenemos otros marcadores. ¿Vale? Podríamos agregar un marcador para volver a esta sección. Otro aspecto muy interesante es la función de lectura en voz alta. Entonces, podemos, esto cada vez más lo están incorporando los libros electrónicos. Entonces, al darle aquí, pues, reproduciría el... Reproduce el contenido de ese que queramos escuchar. Otra opción, bueno, aquí tenemos también con la URL, aquí tenemos, por ejemplo, un icono de cita, ¿vale? Que nos genera la cita del documento, por si queremos utilizarlo. Podemos ampliar la letra, etcétera. Después, otro de los aspectos interesantes es la posibilidad de crear, como hemos dicho, flashcards, ¿vale? Que son tarjetas educativas. Entonces, podemos aquí, por ejemplo, pues, crear una. Le vamos a llamar, pues, dislexia, guardar, perdón, dislexia, lo guardamos. Y ahora podemos añadir una carta, ¿vale? Entonces, podemos poner la parte delantera y la parte trasera. Por ejemplo, incluso podemos poner en esta parte de las cartas, podemos poner imágenes, ¿vale? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, aquí, la dislexia se caracteriza por... Y en la parte trasera de la carta ponemos, por ejemplo, una dificultad inesperada para leer. Vale, esto es solo un ejemplo. Le damos a guardar y ya, pues, podríamos editarla, podríamos borrarla, pero aquí tenemos la carta, ¿vale? Y luego podemos volver a ellas y a través de estas cartas, pues, trabajar el contenido. Vale, otra cosa interesante es que esta plataforma podemos tener distintos dispositivos conectados a la vez. Podemos usarla en dos ordenadores y dos dispositivos móviles. También podríamos buscar por autores en la plataforma. Por ejemplo, nos iríamos a Inicio. Imaginaros que estamos buscando, pues, el autor Bancels. Pues, también podríamos buscar, pues, todos los documentos que hay sobre este autor. ¿Vale? Si queremos imprimir, la plataforma no tiene un icono concreto de impresión. Entonces, para imprimir, podemos, por ejemplo, seleccionar esto y hacer clic con el botón derecho del ratón para imprimir. O podemos también utilizar la... Bueno, podemos copiarlo y pegarlo en un Word o usar la opción de imprimir desde el navegador. Por último, vamos a hablar de la libreta. La libreta es una versión digital de los apuntes de toda la vida. Es muy interesante que la libreta, que aquí tengo yo ya una abierta, la podemos enviarla a OneNote. Que, como sabéis, lo tenemos en el correo de la Universidad de Sevilla. Podemos, por ejemplo, agregar una nota nueva. Podemos, además, usar esa nota en modo revisión. Podemos, además, administrar el uso compartido. De forma que, por ejemplo, los profesores, pues, pueden compartir una libreta con los alumnos. ¿Vale? O viceversa. Entonces, bueno, pues aquí tengo yo ya una nota hecha y puedo, bueno, voy yo aquí a agregar una nueva. Vale, voy a cerrar. Voy a irme para aquí. Vamos a, vale, para finalizar vamos a ver otra opción que es lo que se conoce como las listas de lectura. Se trabajan desde la pantalla de inicio del Bookshelf. Aquí, donde tenemos este icono, que aparece como una regla, pues, esto es la herramienta, bueno, para el uso compartido, los marcadores, para crear tareas. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí ya una tarea hecha, que puedo pinchar aquí para que veáis cómo es, que serían las lecturas de enero. Y aquí, pues, viene concretamente lo que el alumno tendría que leer. Gracias. 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 Gracias.